La noche cae sobre los campos de batalla en Ucrania, y en el silencio solo se escucha el susurro metálico de los BMPT Terminators avanzando, esas bestias de acero que el enemigo teme más que a cualquier otra arma rusa. Los soldados ucranianos, atrapados en el filo de una resistencia al borde del quiebre, contienen la respiración sabiendo que enfrentarse a estos titanes es enfrentarse a la muerte misma. Los Terminators no solo aniquilan objetivos, desgarran la moral, infunden terror y en cada enfrentamiento redefinen la guerra moderna. Rusia ha forjado en ellos un símbolo de implacable poder y cada aparición suya en el frente deja claro que para el enemigo escapar es la única opción. Los detalles a continuación. Los BMPT Terminator, esos colosos blindados que se deslizan por los campos de batalla ucranianos, se han convertido en sinónimo de terror para las fuerzas armadas de Ucrania. Cada vez que se menciona su nombre, el pavor se dibuja en el rostro de quienes conocen su capacidad destructiva y su casi invulnerable protección. Estos vehículos no son tanques convencionales. Su diseño y armamento están optimizados para lo que los tanques tradicionales no pueden hacer. Desde su aparición en los enfrentamientos, los BMPT han demostrado que su presencia no solo inclina la balanza en favor de las fuerzas rusas, sino que desmorona la resistencia y la moral del adversario. El desarrollo del Terminator se remonta a finales de la década de los 90, un periodo en el que la industria de defensa rusa buscaba innovaciones que pudieran adaptarse a las exigencias de los conflictos modernos. Los diseñadores de Ural-Vagonzavod, legendarios por su maestría en la construcción de blindados, comienzan a trabajar en un prototipo alrededor de 1998. Aunque la primera versión no pasa de ser un experimento, es solo cuestión de tiempo antes de que los ingenieros den con la fórmula perfecta. Así, en los años 2000 desarrollan una versión basada en el tanque T-72, una máquina que combina el poder de fuego de un tanque con una capacidad de maniobra y una potencia de ataque sin precedentes. Esta versión conocida como Terminator 2 se despliega finalmente en 2017, y su eficacia en combate no deja dudas de que es la máquina ideal para enfrentar los desafíos de los conflictos modernos. Cuando uno observa de cerca el armamento de Terminator, se comprende rápidamente por qué causa tanto temor en las filas enemigas. El BMPT está equipado con dos cañones automáticos de 30 milímetros, cuatro lanzacohetes antitanque de 130 milímetros, dos lanzagranadas de 30 milímetros y una ametralladora de 7,62 milímetros. Esta combinación de armamento le permite enfrentar cualquier amenaza en el campo de batalla, desde soldados de infantería y vehículos blindados hasta helicópteros y drones. El Terminator ha demostrado ser capaz de atacar múltiples objetivos simultáneamente a distancias de hasta mil metros, y lo hace con una precisión aterradora. El miedo que inspira a este vehículo no proviene solo de su potencia de fuego, sino de la velocidad y precisión con la que puede atacar desde distintos ángulos y en diversos frentes, haciendo que cualquier intento de enfrentarlo se convierta en una misión suicida para las tropas enemigas. En el campo de batalla, el BMPT Terminator no se limita a acompañar a los tanques principales. También se convierte en un apoyo fundamental para la infantería rusa, proporcionando una barrera de fuego que protege a las tropas en movimiento y cubre cualquier avance en terreno abierto o áreas urbanas. Esta versatilidad lo hace particularmente efectivo en operaciones urbanas, donde las batallas se libran a corta distancia y cada calle puede convertirse en una trampa mortal. Su diseño, que cuenta con canales ópticos, de televisión y de imágenes térmicas, permite al Terminator operar tanto de día como de noche, garantizando que no haya escondite seguro para el enemigo. Cada vez que un Terminator aparece en el frente, se despliega un aura de inminencia, un aviso sombrío para las fuerzas ucranianas de que sus posiciones están a punto de ser devastadas. La superioridad del BMPT no es solo una cuestión de potencia de fuego. Su blindaje, que combina acero convencional con blindaje reactivo explosivo del sistema Relikt, lo convierte en un objetivo difícil de destruir. Este blindaje no solo lo protege de proyectiles de gran calibre y explosivos, sino que también resiste el impacto de armas antitanque modernas, un factor que ha salvado innumerables veces la vida de su tripulación en el corazón de combates encarnizados. Para las fuerzas ucranianas, saber que los Terminators son prácticamente inmunes a sus armas antitanque añade una sensación de desesperación, especialmente en aquellos momentos en que la pesada resulta inefectiva y cada intento de contraataque es repelido con ferocidad. La habilidad del Terminator para sobrevivir a ataques continuos y responder con fuego letal hace que las unidades ucranianas opten, en ocasiones, por evitar cualquier enfrentamiento directo. Los testimonios sobre el impacto psicológico del Terminator en el enemigo abundan. Según fuentes rusas, en más de una ocasión, los soldados ucranianos simplemente han huido de sus posiciones al dividir en el horizonte la imponente silueta de un BMPT. Este miedo colectivo se acentuó en diciembre de 2022 en la línea Zvatovo-Kremenaya, en la República Popular de Lukánsk, cuando un destacamento ucraniano abandonó sus posiciones tras un enfrentamiento en el que los Terminators se desplegaron con devastadora eficacia. Tres días después, el ejército ruso volvió a repetir la misma estrategia, y una vez más, los soldados ucranianos huyeron del campo de batalla, temerosos de enfrentar a una máquina diseñada específicamente para destruir y resistir. En términos de comparación, los BMPT representan la cúspide de la evolución en vehículos blindados de apoyo a tanques. Expertos militares señalan que un solo Terminator con su arsenal de armas supera en potencia de fuego a dos pelotones de fusileros motorizados. Esta capacidad convierte al BMPT en un recurso valioso en situaciones en las que la infantería necesita respaldo inmediato o donde las líneas de combate deben ser defendidas a toda costa. No es de extrañar que el BMPT se haya ganado un lugar especial en las filas rusas, donde su efectividad se considera vital para evitar victorias tácticas y estratégicas. Para los comandantes rusos, el Terminator se ha vuelto una herramienta insustituible, no solo por su capacidad de enfrentar amenazas terrestres, sino también por su efectividad contra objetivos aéreos. Equipado con misiles Ataka de ojivas termobáricas, el BMPT es capaz de derribar helicópteros y drones de baja velocidad, lo que añade otra dimensión de peligro para las fuerzas ucranianas. En este sentido, el Terminator se erige como el principal enemigo de los drones estadounidenses, dispositivos que las Fuerzas Armadas de Ucrania han utilizado extensivamente en el conflicto. Esta capacidad de neutralizar amenazas aéreas y terrestres convierte al BMPT en un blindado multifuncional, un depredador implacable que domina cada enfrentamiento en el que participa. Los BMPT no son solo una herramienta de destrucción, representan una estrategia de guerra moderna en la que el factor psicológico juega un papel fundamental. Las tropas enemigas no solo deben lidiar con su potencia de fuego, sino también con el pánico y la desorganización que su presencia genera. Los soldados ucranianos, conscientes de que sus armas tienen pocas probabilidades de causar daño a estas máquinas, experimentan una tensión constante cada vez que un Terminator aparece en el campo de batalla. Es una táctica que infunde miedo y debilita la moral de las fuerzas adversarias, una estrategia que se ha convertido en una de las más efectivas en la guerra en Ucrania. Mientras el conflicto avanza, la presencia de los Terminators en el campo de batalla ruso-ucraniano aumenta. Se han convertido en una fuerza imprescindible para las operaciones militares de Rusia, adaptándose a las necesidades cambiantes del conflicto y demostrando una eficacia que trasciende las expectativas iniciales. En los próximos años, se espera que una versión aún más avanzada, conocida extraoficialmente como Terminator 3, entre en servicio, equipada con un cañón naval de 57 milímetros y la capacidad de atacar objetivos aéreos y terrestres a una distancia de hasta 12 kilómetros. En esta nueva versión, el BMP-T consolidará aún más su papel como una de las armas más formidables en el arsenal ruso. En última instancia, el BMP-T Terminator no solo redefine la dinámica de la guerra moderna, sino que también impone una nueva realidad en el campo de batalla, una en la que la resistencia se desmorona ante la imponente presencia de estos blindados, y en la que el miedo y el respeto se entrelazan en las filas del enemigo cada vez que los Terminators avanzan imparables. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia, y en ese restaurante, adivine lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños, pero concretos, que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó, un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple, dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo, también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que prensa alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua Milenario. Tupananchis Kappa, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar.